Buenas noches, permítame hacer un recuento rápido de quienes están. Eva, si está. Gracias Eva. Verónica Fanny Belén. Presente, licenciado. Si está. Carla Maribel Canaviri. Presente, licenciado. Gracias. Vani Alicet Condori. Presente, licenciado. Gracias. Gabriel Carlos Córdoba. Parece que no viene. Valkiria Ivana Escobar Gemio. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Verónica Laura Guiteras. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Ingrid Herrera. No está. Jimbert Rubén Jiménez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Humberto Landa González. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Noelia Pilar Landa. No está. Vilma Paloma Mamani Rojas. No está. Fernando Ángel Marca Rivera. No está. Marco Antonio Paco. Ya lo vi. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Hola. Buenas noches. Analia Rodas. Beymar Saavedra. Freddy Sucojayo. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Hola. Buenas noches. Carlos Ramiro Surco. Cabezas. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Mireia de Lourdes, Valencia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Verónica Melina Vilca. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Tengo a 13 personas que están presentes y veo a 19 personas conectadas. ¿Alguien que no está en la lista? Bueno, licenciado. A mí no me ha mencionado. Soy Tirsa de la Quintana. Buenas noches. No te tengo en la lista. Tampoco estabas ayer, ¿verdad? Sí, sí, sí estaba. Lo que pasa es que estaba como Mariana de la Quintana. Sí, en la lista que me han pasado no está tu nombre ayer. Tampoco te llamé, ¿no es cierto? No, pero sí. Sí, sí estaba. Sí, me acuerdo. Me acuerdo el nombre. Por favor, si pudieras reclamar con la Fundación IDEA para que vean por qué no estás en la lista, por favor. Sí, claro que sí. Voy a consultar. Gracias. Creo que está José Aliaga conectado. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Lixit, ha habido un esborcito, Lixit, con la estudiante. Mañana mismo le envío una nueva lista, pero ya está desde el primer módulo, licenciado. Mil disculpas. Perfecto. Gracias, José. No, de nada. De acuerdo. Entonces, podemos empezar. El día de ayer estábamos comentando un poco sobre la forma en que Bolivia podría integrarse a los procesos productivos que se están dando en el Mercosur. Les había dado un ejemplo que era específicamente un ejemplo sobre la fabricación de vehículos automotores y un poco lo que les había pedido es que piensen en la forma en que Bolivia podría incorporarse en los procesos de producción, particularmente en el proceso de producción de vehículos automotores. No sé si alguien tiene alguna idea, se le ha ocurrido algo, ha pensado sobre el tema. Licenciado, no sé si paríamos, pero tal vez como país, si bien no podemos producir vehículos, podríamos volvernos parte de la cadena, especializándonos en, tal vez en alguna parte que es indispensable para un vehículo, por ejemplo. No sé, como tenemos bastantes, como se diría, nosotros tenemos bastante materia prima, tal vez podríamos especializarnos en alguna parte de un vehículo, no con descubrimiento de vehículos, pero tal vez generar una partecita específica, no todo, pero sí algo que sí sea parte del producto final. De acuerdo, ¿alguna otra idea? Gracias Eva. Está bien. Con el comentario que ha hecho Eva es justamente hacia donde deberíamos apuntar como país, porque nosotros no tenemos ni las condiciones, ni la infraestructura, ni la tecnología para poder fabricar un automóvil desde cero. De igual manera tampoco lo tiene Brasil y tampoco lo tiene Argentina. Lo que hacen ellos es producir o fabricar de manera complementaria. Y es un poco la idea hacia donde nosotros como país también deberíamos apuntar, a participar de la cadena o del proceso productivo. Ustedes saben que esos eslabonamientos, que son cadenas productivas que se generan, parten justamente desde las piezas hasta el vehículo que es el producto o bien final. Bueno, si ustedes han investigado un poco o conocen un poco sobre el tema, Bolivia de hecho sí exporta partes para vehículos y sí las exporta hacia el Mercosur. Que de alguna manera esa era la intencionalidad de hacer el comentario, porque efectivamente cuando Bolivia exporta hacia el Mercosur, sí está participando de la cadena. Pero no está participando de manera activa de la cadena, sino que nosotros lo que estamos haciendo es simplemente formar parte de ese proceso productivo, pero no como un eslabonamiento del proceso, sino simplemente como un proveedor o suministrando insumos para esa producción. Si han escuchado ustedes, Bolivia exporta pastillas de freno y Bolivia exporta discos de freno, que efectivamente sí se utilizan en este tipo de vehículos que son fabricados en el Brasil y son fabricados en Argentina. ¿Alguien tenía conocimiento de que efectivamente Bolivia exporta ese tipo de bienes? Bueno, la verdad no es algo nuevo, licenciado, al menos, pero no. Está bien, no hay problema. Lo que digo es, no todos tenemos la obligación de conocer y de saber efectivamente qué es lo que está pasando en el comercio internacional, ¿no es cierto? Pero al ustedes estarse formando ya y formándose a un nivel superior, porque este no es un pregrado, ¿no es cierto? Los invito a que hagan un poquito de esfuerzo e investiguen algunas cosas, porque la mejor manera de estar al tanto y de estar vigente es justamente leyendo un poco sobre las noticias, sobre lo que sucede en el entorno, qué cosas es lo que Bolivia comercializa, qué hemos negociado en los diferentes acuerdos. Entonces, si ustedes revisan una de las tareas que les he pasado, que es la primera, justamente los está induciendo o invitándoles a que puedan revisar justamente los diferentes acuerdos que ha firmado Bolivia, para que puedan tener una idea de exactamente hacia dónde podemos nosotros apuntar, no solamente en materia de normas de origen, porque como ayer estábamos comentando y conversando, es un tema integral, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera lo que busco es en ustedes despertar ese interés y despertar justamente esa necesidad de estar al tanto de las diferentes situaciones y circunstancias que envuelven y contempla el comercio internacional como tal. Entonces, sí, Bolivia exporta este tipo de productos, sí, Bolivia llega con esas mercancías a estos mercados y, de hecho, hay una fábrica bastante grande en Bolivia que exporta las pastillas de freno. Entonces, revisen un poco estadísticas y van a encontrar cuán significativa es la exportación que tenemos nosotros. Claro, no se le da mucha importancia porque efectivamente es algo que no se ve, es algo que no es tangible de manera directa porque nosotros solamente recibimos los vehículos. Pero cuando vean un vehículo Renault, por ejemplo, pónganse a pensar que ese vehículo viene con partes que son hechas en Bolivia. Entonces, sí estamos participando de esa cadena. Pero sería interesante que nosotros nos convirtiéramos en proveedores exclusivos de estas grandes fábricas y que efectivamente ya tengamos una demanda específica para la cantidad de producción que se podría generar en el país. Y esto se va a lograr o se va a poder avanzar si es que existe un interés como país en avanzar en un acuerdo comercial o en profundizar el acuerdo comercial que tenemos vigente justamente con el Mercosur. Entonces, un poco esa es la idea sobre este aspecto muy particular. Volviendo a lo que estábamos hablando ayer, entonces, habíamos comentado un poco sobre los objetivos de las reglas de origen y del régimen de origen. Que básicamente, dentro de lo que se había discutido y se había comentado, es que eran dos los objetivos. El primero de ellos, que los productos accedan a los beneficios y que estos productos sean efectivamente aquellos que son países miembros del acuerdo y no aquellos otros países que no han participado directamente del acuerdo o que han sido elaborados por fuera del acuerdo. No tendría mucho sentido que Bolivia negocie con Taiwán, como habíamos puesto el ejemplo ayer, y que los productos que vienen del Perú o productos que vienen de Chile puedan beneficiarse de la desgrabación arancelaria que ha sido negociada por Bolivia. Entonces, un poco dentro de estos objetivos de las reglas de origen es que se pretende que efectivamente las mercancías que han sido negociadas y que han participado de manera activa en ese proceso sean las que se beneficien de la desgrabación arancelaria correspondiente. Y lo segundo, que es a lo que nos llevaba justamente estos últimos comentarios, es que efectivamente existe una contribución en la elaboración del bien de los países miembros del acuerdo. Esta contribución en la elaboración del bien es justamente lo que nosotros estábamos discutiendo. Que la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos, la capacidad productiva que ya se han desarrollado en otros países, también puedan incluirse dentro de los acuerdos. En algunos acuerdos, si es que ustedes tienen el tiempo de revisarlos, van a ver que hay un capítulo o una cápita específico para lo que vendrían a ser los temas relacionados con la inversión. Y en esos capítulos específicos sobre inversión, van a poder ver ustedes que efectivamente se tiene beneficios que van a ir en favor de los países que tienen un menor desarrollo o que no han avanzado en un grado de conocimiento o de tecnología al respecto. En ese sentido, se puede pensar que efectivamente nosotros tenemos la posibilidad de, al suscribir un acuerdo, de beneficiarnos de algunas variables adicionales, que son justamente la inversión o la atracción de capital extranjero y adicionalmente está relacionado sobre la transferencia de tecnología. Entonces, como ven, las normas de origen apuntan de alguna manera también al desarrollo, no solamente del reconocimiento y de la desgrabación arancelaria como tal, sino más bien al reconocimiento de la innovación y de la atracción de capital y de tecnología. Que si bien no está escrito, no se dice de manera directa, pero se podría establecer que en los procesos productivos o en los encadenamientos que se podrían generar, como en el caso del MERCOSUR y el ejemplo que estábamos hablando, se ponga como una exigencia de que las pastillas de freno, en el caso de nuestro ejemplo, y los discos de embrague sean de los países miembros del acuerdo. Si sabemos que de esos países solamente Bolivia es el que produce, entonces ya estaríamos garantizando un mercado exclusivo para la producción de esa materia prima o de ese insumo que se va a utilizar en la producción de los vehículos. ¿Se entiende? ¿Para todos, claro? Tal vez podría volver a repetir, licenciado, disculpa. Sí, no hay ningún problema, con mucho gusto. La idea es que en este proceso en el que estamos y en este momento de intercambio de criterios, es importante que para todos quede claro la mayoría de los conceptos en la medida de lo posible. Y si alguien tiene dudas y no entiende, pregunte, porque para eso estamos acá, ¿no es cierto? Para que puedan preguntar ustedes si es que tienen alguna duda. Y obviamente yo con mucho gusto les voy a poder repetir o para hacerlo más práctico voy a pedir a alguno de sus compañeros que nos ayude a repetir lo que se ha comentado. Entonces de esa manera también vamos a ayudar a que todos puedan participar y esto se convierte en un diálogo como les había planteado desde un principio. Pero volviendo a la idea inicial. Cuando Bolivia firma un acuerdo, puede incluir un capítulo relacionado con normas de origen. Y si incluye un capítulo relacionado con normas de origen, lo que podría pedir es que efectivamente en ese capítulo se pueda incluir no solamente que la mercancía sea originaria, sino que más bien cuando se fabrica o se produzca un bien que puede ser un vehículo, se establezca como parte de los requisitos de origen que los insumos que se utilicen o las partes que se incorporen sean de los países miembros que han firmado el acuerdo. En ese caso, lo que tendríamos nosotros es que efectivamente cuando se firme el acuerdo, se pueda reconocer que cuando se fabrica un vehículo, las pastillas de freno y los discos de embrague sean provenientes de uno de los países miembros del acuerdo. Se puede establecer eso y se puede escribir. En ese caso, si está escrito de esa manera, lo que estaríamos logrando es que tanto Brasil y Argentina ya no compren pastillas de freno o discos de embrague de cualquier otra parte del mundo o de cualquier otro socio comercial que ellos tengan, sino que más bien se vean obligados para que se reconozca en el acuerdo como originario sus vehículos, que las pastillas de freno o los discos de embrague sean bolivianos. ¿Se entiende esa parte? ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ahora sí. Gracias. ¿Para todos, claro? Sí, licenciado. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, esa es una de las ideas que se maneja. Pero bueno, pensemos en otro ejemplo, que es un ejemplo mucho más sencillo. ¿Qué pasa si Bolivia quiere fabricar prendas de vestir? En particular, quiere fabricar poleras. Y estas poleras, ustedes saben que nosotros no tenemos la tela y no tenemos la capacidad de producirla en Bolivia. Pero, ¿creen ustedes que si le compro a un socio comercial, por poner un ejemplo, al Perú, pensando en el ámbito de la comunidad andina, le compro al Perú la tela y la traigo a Bolivia, confecciono las poleras y después la quiero vender a los países miembros de la comunidad andina, ¿creen ustedes que voy a poderlo hacer? Y lo voy a vender como originario, obviamente, esa es la idea, ¿no? Buenas noches, yo creo que sí podríamos hacer. De acuerdo, no sé si todos han alcanzado a escuchar a Ingrid, pero ella dice que sí, que ella considera que efectivamente se podría hacer eso, es decir, que nosotros compremos la tela del Perú, la podamos confeccionar en Bolivia y la podemos vender como originaria de Bolivia. ¿Qué opinan los demás? Ingrid se ha animado y ha dicho, sí, efectivamente se podría. Licenciado, si consideramos que vamos a vender el producto como una prenda de vestir, entonces sí podríamos hacerlo. No estamos vendiendo materia prima, en ese caso sí debería reconocerse la prenda de vestir como un producto originario de acá. Licenciado, ¿y el hecho de que la prenda elaborada o confeccionada con tela del Perú no es una limitante para decir que es nuestro producto? Bolivia, Iril. ¿Qué opinan los países miembros de la comunidad andina? Me refería a que, o sea, sí, bien somos miembros y vamos a comercializar entre nosotros, entre los países miembros o los que vayan a suscribir el convenio, pero el hecho de que el Perú haya proporcionado la tela ya es una limitante para decir que es originario de nuestro país, o sea, esa es mi consulta. De acuerdo, tú te estás yendo por el lado negativo, entonces, de la aprobación, del reconocimiento del origen de la mercancía, porque efectivamente la tela no ha sido fabricada en Bolivia. Pongamos un ejemplo un poquito más complejo para que podamos ir entendiendo hacia dónde deberíamos llegar con este pequeño análisis. Primero, ¿qué pasa si Bolivia quiere fabricar una camisa? Empecemos por ese lado. Bolivia tiene tela, Bolivia fabrica tela. Empecemos por ahí. ¿Conocen ustedes alguna fábrica de tela hecha en Bolivia? Licenciado, hace unos ocho, nueve años atrás había una empresa América Textil que tenía toda esa logística para hacer incluso desde el hilo para fabricar la tela, pero como entró en quiebra ya no hay una fábrica que haga la tela. De acuerdo, muchas gracias Ingrid. Verónica, ¿querías decir algo? Que no, que... Bueno, nunca he escuchado que Bolivia fabrique y casi creo que siempre ha ido importando más bien la tela. Gracias. Es verdad lo que dice Ingrid. Sí existía una empresa Ametex y Ametex trabajaba con Ilvo justamente porque Ilvo era la que fabricaba el hilo y de ahí se podía confeccionar de alguna manera la tela. Pero el problema es que Ametex trabajaba para empresas americanas y el trabajo que realizaba era una especie de maquila. Por poner un ejemplo, para una empresa de nombre reconocido como Polo, se lo fabricaban las prendas de vestir. Pero Polo lo que hacía era contratar a esta empresa, Ametex, y le decía cuál era el diseño, cuál era la forma en que tenía que producir, la calidad de la tela, los colores y demás. Y Ametex lo que hacía era fabricar las prendas de vestir con la dirección o con la forma que les habían solicitado y lo que hacía era mandarles el producto terminado directamente a Polo. Bolivia no podía venderlo ni comercializarlo en el mercado local porque era una especie de maquila. Entonces eran contratados simplemente para fabricar estas prendas de vestir. Obviamente el mantener un contrato con una empresa americana era pues bastante complicado. No sé si ustedes han conocido la empresa pero era en Villa Fátima y hoy en día creo que es Cenatex la que ha asumido el rol que tenía Ametex anteriormente. Ustedes pueden ver Cenatex tiene algunas tiendas distribuidas en diferentes lugares de la ciudad. Una de ellas está frente al shopping en la calle Colón creo que es o Junín y tiene ahí una tienda pequeña. Si ustedes ven tiene restos o lo que quedaba de la anterior empresa que se está comercializando porque lamentablemente con Ametex ustedes saben que ha habido algunos problemas y algunos conflictos entre Bolivia y Estados Unidos a nivel político que no ha permitido que se pueda continuar con la producción de estas prendas de vestir. Y además el cumplir con las exigencias y los requisitos que te establecía una línea como Polo era bastante complicado por una simple razón porque para empezar ellos te pedían calidad. Te pedían que cumplas con los tiempos y los plazos que se habían establecido y te pedían que entregues con esos tiempos y plazos la cantidad exigida y todos obviamente con un alto nivel de calidad. Pero lamentablemente si había incumplimiento al contrato no había la paga por el contrato. lo que significa que si por alguna razón esta empresa Ametex tenía dificultades para poder cumplir con las solicitudes que les habían hecho en Estados Unidos entonces el negocio iba hacia la pérdida más bien e iba hacia la quiebra por lo que no se podía cumplir con las exigencias y además ya vino el tema político porque políticamente se podía haber pensado en solucionar de alguna manera que estos incumplimientos podrían tener alguna condonación de deuda pero al ser un contrato entre privados era bien complejo así que Ametex realmente llegó a quebrar y al quebrar como empresa obviamente ya no pudo cumplir con la fabricación de esas prendas de vestir. ¿Alguno de ustedes ha tenido la suerte de conocer dónde quedaba esa fábrica o lo que es ahora Senatex? Sí licenciado yo trabajé cuatro años en América Textil y antes que cierre tuve que que salir y usted tiene toda la razón fue así como como pasaron las las cosas básicamente el telest es más dato como del Perú de Colombia que comprar nosotros y fue que todo se fue para la equipo Sí, gracias un poquito para acompañar a la compañera de esas más importantes de hecho esta empresa tenía inclusive su comedor y atendía a las personas que trabajaban y era bastante grande tenía un sistema bastante organizado y de hecho me acuerdo que también tenía una tienda en la que podían vender parte de las prendas de vestir que no han podido ser comercializadas hacia los Estados Unidos que habían sido detectadas con errores o fallas y que por lo tanto se podía vender a la gente que trabajaba en esa empresa pero no sé si eso tenía la autorización de las empresas americanas porque de hecho a nadie le hubiera gustado que una prenda por poner un ejemplo otra vez con polo que tenía alguna falla en la tela hubiera sido comercializada en el mercado interno pero bueno esa es una situación que ustedes pueden corroborarlo en parte de la información estadística que se tiene y pueden verificar efectivamente qué es lo que sucedió después de un tiempo y por qué razones Bolivia dejó de exportar hacia los Estados Unidos parte de la lógica y del análisis ya está comentado en este momento pero si ustedes quieren profundizar un poco más obviamente hay mucha información a la cual pueden tener acceso y si tienen alguna duda adicional obviamente pueden consultar conmigo al momento que deseen pero bueno volviendo a la realidad que estamos viviendo actualmente si Bolivia quisiera fabricar una camisa hoy en día sería bien difícil que podamos pensar en la confección desde la tela desde los botones o desde el hilo porque no tendríamos la capacidad suficiente de producir ninguno de estos insumos que nosotros necesitamos entonces para fabricar una camisa que la quiero vender a la comunidad andina cualquiera sea los países de la comunidad andina ustedes saben cuáles son lo que lo que hago es comprar la tela de la china comprar los botones de de la india y comprar el hilo también de la india confecciono aquí mi camisa en bolivia y qué valor agregado se le ha puesto en bolivia esa es la primera de las preguntas que deberíamos respondernos nosotros qué opinan ustedes en ese ejemplo de confección con insumos importados de un tercer país que no es parte del acuerdo dentro de la comunidad andina confecciono mi camisa y quiero venderle a cualquiera de los países de la comunidad andina llámese perú colombia o ecuador qué dicen ustedes solamente las señoritas han estado opinando así que pido a los varones que no hagan quedar mal al género bueno licenciado no sé primero con el enfoque que nos está planteando yo me voy a preguntar algo como que entonces cuáles son las normas de origen que debemos considerar para poder hacer que un producto sea considerado como original y de un determinado lugar pero al mismo tiempo yo como hace un momento le comentaba el hecho de que le pongamos por decirle en el caso de un reloj suizo ya por el hecho de que este país tiene esa industria ya es considerada con un valor alto porque se sabe que son buenos productos de alta calidad entonces yo digo ¿por qué no podrían considerar un producto que por el solo hecho de la manufactura hecha en Bolivia y y el hecho de que los diseños también sean determinados modelos que sean diferentes que se adapten a ciertas comodidades de las personas que por el solo hecho de que sean esos dos aspectos a considerarse se pudieran considerar como originales acá por esos dos aspectos independiente de la materia prima pero no sé básicamente yo creo que tendríamos que ir más antes de ir a este punto que yo ya me he ido adelantando ver cuáles son las normas de origen que hay que considerar para tal punto que nos ha planteado el licenciado perfecto muchas gracias inicialmente deberíamos pensar que en materia de normas de origen siempre existe una palabra que yo digo es importante y la palabra importante es depende porque efectivamente depende del acuerdo y de lo que hayas negociado no necesariamente lo que hayas negociado con la comunidad andina es lo mismo que hayas podido negociar con el MERCOSUR y efectivamente lo que hay que conocer son las reglas que se han determinado dentro de un acuerdo para ver si efectivamente una mercancía puede ser reconocida como originaria entonces nuestro primer paso para poder avanzar hacia el entendimiento de las normas de origen es entender que efectivamente todo depende de cómo se maneje y todo depende de los acuerdos que se hayan establecido y del grado o profundización que se haya logrado alcanzar dentro de un acuerdo comercial entonces como primera idea lo que nosotros deberíamos tener es que efectivamente se tiene que conocer cuál ha sido el grado de negociación que ha existido y adicionalmente como ustedes pueden ver ahí nos dice que los requisitos de producción van a estar establecidos en las reglas de origen y estas reglas de origen pueden ser empleadas como un incentivo para determinados insumos producidos en el ámbito de los países del acuerdo ustedes leen esta primera parte y les hace recuerdo a algo de lo que hemos comentado hasta este momento adicionalmente manera de complementar la idea la segunda parte o el segundo párrafo de esto nos dice que de esta forma las exigencias de origen constituyen un mecanismo que garantiza o aumenta la demanda de los insumos exigidos por la regla en los países del acuerdo ustedes lo tienen ahí en pantalla y lo pueden leer entonces qué opinan algún comentario qué lo que que es que es que es lo que es es primera parte nos habla sobre los requisitos de producción ¿no? ¿cierto? y se acuerdan en el ejemplo que les daba justamente de la producción de las pastillas de freno y de los discos de embrague que son parte de las reglas que se han establecido y si en el acuerdo entonces habría la posibilidad de garantizar para Bolivia un mercado y una opción que efectivamente podría permitir tener entre comillas un mercado seguro para la producción nacional tanto de las pastillas de freno como de los discos de embrague con el ejemplo les queda clara esta idea licenciado una consulta que la verdad que no lo logro captar como yo como productor puedo demostrar que esa que esa mi tela ha sido de un país con el que tenemos un acuerdo en qué momento hago ese enlace para hacer mi certificado de origen tal vez como puedo yo garantizar esa situación de acuerdo muchas gracias por el comentario si bien nos estamos adelantando un poco pero la idea es buena hay que ir aclarando algunos conceptos ustedes saben que en el momento que importo una mercancía se supone que voy a importarla con toda la documentación de respaldo correspondiente no es cierto si realizo la importación de una tela y la realizo de un país con el que tengo un acuerdo comercial que documentos mínimos debería exigir que presente para poder realizar un despacho de importación eso ya lo han visto en los anteriores módulos así que les va a resultar fácil responder esa pregunta o sea sería la factura la lista de empaque básicamente el certificado de origen y bueno tal vez el seguro si el incoterno lo indica pero ahí sería la garantía del certificado de origen al momento de importar de acuerdo tengo la factura comercial tengo la lista de empaque no no es cierto porque solamente tela lo que estoy trayendo tal vez no necesito una lista porque no son es una mercancía homogénea no es cierto entonces no hay ningún problema si el certificado de origen donde me va a decir efectivamente la cantidad de tela que estoy trayendo y el origen de donde está viniendo esa tela entonces digamos que importo voy a hacer un ejemplo bastante simple 100 metros de tela está claro que los 100 metros de tela que estoy trayendo los estoy trayendo de un país miembro del acuerdo digamos que el acuerdo sobre el cual estoy hablando es el acuerdo de la comunidad andina y lo estoy trayendo del Perú entonces va a venir con su certificado de origen del Perú donde se va a establecer que efectivamente tanto en la factura comercial que son 100 metros de tela como en el certificado de origen que efectivamente son los 100 metros de tela en cada uno debería ir especificada la partida de ancelaria debería ir especificado el peso y otras características particulares de la tela está bien esta tela la voy a incorporar en mi proceso productivo y al incorporarla en mi proceso la tela que estoy utilizando es la que me va a permitir confeccionar una prenda de vestir digamos que estoy fabricando las camisas estas camisas van a salir por poner un ejemplo 50 camisas con esos 100 metros de tela es un ejemplo muy general no necesariamente es un ejemplo específico está bien entonces con esas camisas lo que yo voy a hacer es ir a cenavex y voy a solicitar que efectivamente la tela que estoy utilizando es tela originaria para eso tendré que mostrar toda la documentación del proceso de importación inicial que es realizado es decir el certificado de origen y además la factura comercial con eso puedo decir que los 100 metros de tela que he importado del Perú los he incorporado en la interrupción pero hay una televisión o un equipo de sonido que está al par de su exposición si me parece que es de José que es el que tiene el audio abierto de riesgo y por estas razones con Fernando Camacho tenemos mucha seguridad para que llegue a cualquier departamento y esté con la gente a muchos de estos que Fernando Camacho desaparece hay que agradecerle al a la unidad virtual de idea por haber cancelado el audio ahora se ha alcanzado a escuchar algo de lo que estaba comentando prefieren que repita por favor licenciado si podría repetir le quedaría muy agradecido claro que sí Marcelo con mucho gusto lo que hemos hecho es importar tela del Perú la tela que hemos traído del Perú viene con su certificado de origen y factura comercial como documento de respaldo lo incorporo en la confección de las camisas que voy a fabricar en el país y el momento que yo esté confeccionando o en el momento que ya haya concluido con la confección yo diría que es recomendable antes de la confección ir al Cenavex y decirle que voy a fabricar 50 camisas mostrando que efectivamente tengo el certificado de origen del Perú y la factura comercial pero a ellos les va a interesar más el certificado de origen el Cenavex va a recibir una declaración jurada por parte del productor en el que se dice que efectivamente la totalidad de la tela que he importado del Perú es la totalidad de la tela que voy a utilizar para la confección de mis camisas el Cenavex más allá de la declaración jurada que le estoy presentando va a ir a mi planta o a mi empresa o a mi fábrica a verificar efectivamente los procesos productivos y a constatar que los materiales importados en este caso la tela sean utilizados en la confección de las 50 camisas una vez que estén confeccionadas las 50 camisas el Cenavex me va a otorgar el certificado de origen y con ese certificado de origen voy a poderlo exportar a cualquiera de los países miembros de la comunidad andina no necesariamente solo al Perú sino más bien podría ser a Ecuador o a Colombia porque se entendería que en el acuerdo comercial suscrito me van a reconocer el origen en este momento estamos dando como que es un hecho que efectivamente me van a reconocer el origen más adelante vamos a ver analizando e interpretando las reglas de origen que se tienen en el ámbito de la comunidad andina si es cierto lo que estamos hablando ahora en este momento les pido que me crean que es 100% correcto lo que se está haciendo y que es cierto entonces para poder exportar a cualquiera de esos países digamos al Ecuador lo que voy a hacer es adjuntar el certificado de origen de las camisas hecho en Bolivia y el certificado de origen de la tela que ha provenido del Perú y con eso voy a poder exportarle al Ecuador para que en el Ecuador me reconozcan como mercancía originaria dentro de la comunidad andina y por lo tanto va a ingresarse en el pago de los tributos correspondientes al Ecuador ¿se entiende el ejemplo? Sí muchísimas gracias licenciado tengo clara la figura gracias sí muy bien excelente me alegra que quede claro pero como les digo inicialmente les pido que crean en lo que les estoy diciendo porque más adelante si lo vamos a poder corroborar analizando a manera de detalle que efectivamente las reglas de origen nos permiten reconocer si una mercancía es originaria o no entonces volviendo a lo que tenemos en la presentación salvo que alguien tenga alguna duda adicional sí volviendo entonces sí Mireia adelante no está claro está claro perfecto pensé que era alguna consulta adicional que tenías entonces podemos ver que efectivamente hay incentivos para utilizar insumos de la región que permitan esa complementariedad productiva en el ejemplo que hemos repasado en este momento con el tema de la tela también existe ese incentivo porque efectivamente el negocio va a ser bastante importante para el que produzca la tela en el ejemplo Perú como para que el produzca para el que produce la camisa que en el ejemplo es Bolivia entonces el mecanismo que va a ayudar a que se incremente la demanda de los insumos y la fabricación y la fabricación de bienes finales va a permitir que efectivamente con las reglas que se han establecido dentro del acuerdo los países miembros se beneficien también de una condición adicional lo que permite una complementariedad productiva y esa complementariedad productiva lo que garantiza es que efectivamente todos participen en mejores condiciones del acuerdo comercial como tal ahora nos dice en la diapositiva que un objetivo no deseado de los regímenes de origen es limitar la aplicación de las preferencias otorgadas estableciendo exigencias de las reglas de origen que no pueden cumplir los productores de los países socios del acuerdo esto lo que nos está diciendo es que más bien nosotros nos estamos poniendo trancas o nos estamos bloqueando dentro del acuerdo que no va a permitir que efectivamente se pueda trabajar con insumos de los países miembros y nos dice además de forma indirecta que los requerimientos del capítulo de origen que podría tener un acuerdo comercial van a anular las concesiones que se han otorgado en el marco de la desgrabación arancelaria acordada en el acuerdo un poco explicando lo que nos está diciendo esta parte del objetivo que es un objetivo no deseado que pasa si entre los países miembros nosotros no queremos que para poder exportar estas camisas al ecuador se utilice tela del Perú simplemente porque en el acuerdo no se ha establecido no se ha definido y se ha dicho no, no es necesario que se utilice tela de uno de los países miembros y si utilizas tela de un tercer país que podría ser de la China entonces la mercancía no va a ser reconocida como originaria en ese caso si nosotros tenemos tela importada de la China confeccionamos nuestras camisas y le queremos vender al ecuador como en el acuerdo nosotros hemos dicho que no está permitido que venga de un tercer país esa camisa que ha sido confeccionada en Bolivia no va a ser reconocida como originaria en el ecuador y por lo tanto vamos a tener que pagar los aranceles correspondientes viéndolo del otro lado si nosotros decimos pero está bien si yo traigo de la China la tela ustedes no me quieren reconocer como originario pero sé que uno de nuestros socios comerciales como es el caso de Perú si fabrica la tela entonces ¿por qué no puedo utilizar tela peruana? la respuesta que nos van a dar en Ecuador en Colombia y también en el mismo Perú es que efectivamente en el acuerdo no se ha escrito y si no se ha escrito en el acuerdo entonces no vas a poder beneficiarte de la desgrabación arancelaria que ha sido establecida por lo tanto vas a perder la posibilidad de que tu producción final sea reconocida como originaria la exigencia adicional podría ser que la tela tenga que ser boliviana para que pueda ser reconocida como originaria y ahí sí no podríamos cumplir de ninguna manera entonces ¿se entiende el objetivo no deseado de los regímenes de origen en este caso? licenciado entonces debemos entender que considerar que un producto es de origen básicamente depende del convenio que se haya suscrito ¿verdad? eso es lo que debemos entender exactamente depende mucho de lo que hemos establecido dentro del acuerdo y la profundización que le hemos querido dar hay un ejemplo interesante que se los voy a dar en este momento y que más adelante les voy a hacer recuerdo que es la fabricación de los transformadores que se utilizan para proveer energía eléctrica ustedes han debido ver o pasar cerca del lugar donde se produce electricidad dentro del país y basta ver las torres gigantes que tenemos de energía eléctrica imagínense las centrales eléctricas que necesitan justamente de bobinas que puedan producir toda o transformar la energía que reciben en electricidad entonces pensemos que estas bobinas necesitan unos transformadores que justamente ayuden a convertir la energía eléctrica y en la región dentro de la comunidad andina hay un solo país que fabrica estas bobinas y es justamente estos transformadores perdón y es justamente Colombia Colombia es el país que fabrica estos transformadores para comercializar al resto de los países de la comunidad andina Perú también lo realiza pero Perú lo realiza en menor proporción solamente lo realiza para su mercado interno entonces Perú puede producir y Perú también tiene los insumos necesarios en gran cantidad que podría vender a la región para producir estos transformadores pero en el marco de la comunidad andina no hay nada que diga que Perú le puede vender a Colombia sin el pago de los aranceles correspondientes y por lo tanto no puede incorporar Colombia en la fabricación de estos transformadores los insumos fabricados en el Perú porque hay una regla o un requisito de origen que establece que efectivamente que cada uno de los países tenga que fabricar sus propios insumos entonces para fabricar estos transformadores Colombia tendría que tener la posibilidad o la facilidad de fabricar los insumos que actualmente no los tiene y los tiene que comprar o del Perú o los tiene que comprar de un tercer país que en este ejemplo es Estados Unidos y para poder fabricar estos transformadores necesita los insumos de una de las dos partes entonces si lo trae de Estados Unidos se supone que cuando fabrique esos transformadores no van a ser reconocidos como originarios y si los lleva del Perú podrían ser reconocidos como originarios siempre y cuando se levante un requisito que es un requisito específico de origen que está establecido en el ámbito de la comunidad andina lo interesante y ustedes saben es que tanto Colombia como Perú han suscrito un acuerdo con los países del Transpacífico se han escuchado ustedes y que justamente dentro de ese grupo están ambos países y en ese nivel en el acuerdo que han firmado no hay una exigencia similar al que se tiene en la comunidad andina es decir ahí se permite que puedas traer de cualquier parte del mundo los insumos para fabricar transformadores e igual te los reconocen como originarios pero en la comunidad andina que es un bloque más chiquito no te los reconocen como originarios entonces se genera un problema y justamente lo que hace es limitar la aplicación de las preferencias de origen otorgadas entre los países miembros de la CAN lo que no sucede en el acuerdo Transpacífico que tienen ellos vean ustedes cuán importante es lo que se haya negociado en su momento y la voluntad que tengan los países de lograr una apertura para poder beneficiarse todos de mejores condiciones del comercio ¿se entiende el ejemplo? y saben para qué país fabrica estos transformadores Colombia los fabrica para Bolivia y a Bolivia no le puede vender como originario porque se supone que el Perú no le quiere proveer de los insumos y si los compra de un tercer país no son originarios quién se perjudica o quién se beneficia de este acuerdo así como está en el tema de los transformadores qué opinas Marco Antonio nos ha abandonado Marcelo Landa algún comentario a ver en lo que va exponiendo considerando la 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 producción nacional es muy difícil que Bolivia como país pueda tener productos de origen salvando aquellos que son de consumo como el caso de la quinoa que hablaban ayer otros sales u otros tipos de alimentos que sí se podría demostrar su calidad de origen en el caso del ejemplo que pone respecto a las camisas en el caso de Perú con las telas Bolivia en parte de la historia justamente grandes textileras como existía la Solno Tristin y otras han sido manteladas y también se entiende que ese tipo de maquinarias han sido ladadas a países hermanos en el que ahora se va desarrollando justamente toda la producción que es textilera antes si no me equivoco antes del año entre los 80 entiendo que Lórica y Soligno juntamente con otras eran grandes empresas de textiles de hilos que producían y exportaban y era reconocido su calidad pero tuvo la crisis y se fueron cerrando justamente estas creo que en la economía cada 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 rubro tiene una un poco importante una época que se trasluce sin embargo hoy en día el godón perguano es uno de los productos reconocidos a nivel Sudamérica y creo que a nivel mundial al igual que otros productos que produce Chile como la Argentina entonces Bolivia está muy atrasado para llegar a ese punto considerando que no hay apreciación de la propia acción somos un país imitador que si bien tenemos grandes tureros que se han capacitado en el exterior el momento que llegan a Bolivia lo único que hacemos es copiar y generar marcas que son obviamente reconocidas pero que son truchas discúlpenme la expresión y no tenemos todavía esa posibilidad esa esa cultura de generar una marca de generar una leyenda que identifique a nuestros productos entonces mientras no haya esa conciencia de parte del empresario de parte del producto de parte de 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 la industria en general creo que va a ser muy difícil que nuestros productos a nivel mundial sean reconocidos por la falta de imagen por la falta de autoestima de producto y eso siempre nos va a poner dras de los países que producen sus mismas marcas ¿no? Perú tiene entiendo hasta marcas con el tema de la llama si no me equivoco ahí puedo pecar un poquito estoy hablando de memoria pero que han catapultado justamente lo que es las textileras hablando del tema textil pero Livia usted puede ir a un mercado negro o como le decimos la no sé qué se llama esto la graneros todavía me acordé no graneros y compra un Levi's producido en Santa Cruz con tela importada pero es nacional lo compra en 160 bolivianos no le podemos poner por último gin camba entonces ese producto por muy bueno que sea nunca va a ser reconocido a nivel internacional porque lo único que hacemos es poner marcas como Lice Lee Wrangler como usted ponía el ejemplo de Nauka Polo Tommy Hilfiger pero imitación entonces creo que es parte también de la asesoría que tendríamos que imponer en un duro conociendo un poquito lo que es el comercio exterior en este caso promover lo que son las marcas lo que es la patente lo que es la ley y de esa manera poder captar mercado internacional en base a la calidad en base a la textura en base al acabado pero yo puedo observar me puedo equivocar es que nos falta mucho de conciencia productiva De acuerdo gracias Marcelo antes de comentar sobre sobre el tema quisiera ver si alguien más quiere hacer algún comentario adicional si Eva por favor Tal vez respecto al ejemplo no sé si me estoy equivocando en el caso de los transformadores Bolivia yo considero que tal vez estaría perdiendo porque si importáramos estaríamos pagando más impuestos o no tal vez me equivoco y en este caso ganando si nosotros no podemos producirlos no tendríamos ningún beneficio Sí gracias Eva por el comentario ¿alguien más? Me estoy comentando lo que decía mi compañera Eva perdón en este caso yo estoy de acuerdo con ella de todos modos Ecuador va a tener que vender a nosotros y nosotros comprarlo entonces obviamente va a tener que pagar los aranceles y nosotros vamos a comprar un producto un poco más caro entonces el que se beneficie sigue siendo el Ecuador ahora respecto a lo que comentaba Marcelo hace un momento tal vez deberíamos considerar el hecho del sello que ya se maneja hoy en día hecho en Bolivia muchos productos ya están manejando este sello entonces simplemente yo creo que es darle un poquito más de realce y que sea considerado que sea algo que se utilice de manera plural que todos lo puedan utilizar o sea le pongan el sello para que ese sello tenga un peso ¿verdad? bueno ese sería mi comentario licenciado gracias gracias verónica sé que alguien más quería opinar tal vez podemos darle la palabra nuevamente a marco antonio a marco antonio paco licenciado buenas noches sobre el ejemplo de los transformadores pienso que el producto que nos están queriendo vender estaría se estaría encareciendo y estaría encareciendo toda la cadena productiva a partir de esa producción de de energía solo por no pertenecer a un acuerdo ¿no? por las normas de origen sí gracias Carlos gracias por los comentarios es cierto lo que lo que dicen todos ustedes ¿no? Carlos Eva Verónica están en lo cierto nosotros como Bolivia seríamos los países que no nos beneficiaríamos porque Colombia seguiría produciendo sus transformadores utilizando insumos peruanos o utilizando insumos americanos o de donde ellos los traigan pero obviamente el mercado de destino que vendría a ser Bolivia es el mercado que no se va a ver beneficiado y por lo tanto va a tener que ingresar esa mercancía pagando los aranceles lo que implica que los costos de transformadores nos van a resultar más altos y eso genera una cadena de costos obviamente y lamentablemente esa desventaja de no haber pensado en el momento que se ha negociado el acuerdo o esa falta de precisión en las exigencias que se deberían haber establecido lo que va a generar es justamente una posición negativa para Bolivia porque efectivamente vamos a tener que importar a costos más elevados respecto a lo que mencionaba Marcelo si efectivamente le agradezco a Marcelo ese comentario hubiera sido excelente si lo hubiéramos podido tocar hace una hora cuando estábamos justamente debatiendo la parte en la que él hacía justamente sus comentarios y efectivamente a nosotros nos falta mucho como país para aceptar y reconocer la marca que se produce dentro del territorio nacional tal como decía creo que era Verónica el hecho en Bolivia es muy importante que se reconozca y la mayoría de las personas aceptemos que efectivamente la producción nacional en cuanto a calidad es bastante representativo y no deberíamos tratar de buscar que efectivamente se utilicen marcas de otros países para que pueda ser reconocido o comercializado pero si miramos un poco más allá de la producción nacional con miras hacia los mercados internacionales también es bien complejo que los mismos jeans que se fabriquen dentro del país y que le coloques una marca Levi's para que puedan comprártelo en el mercado interno pero que podrías colocarle una marca nacional tal como mencionaba Marcelo una marca Canva por poner el ejemplo y lo quieras comercializar hacia el Brasil o hacia Argentina que son mercados próximos cuando lleguen a esos mercados con tu producto boliviano al otro lado van a decir pero ¿y esta marca quién la conoce? ¿esta marca será buena? ¿no será buena? ¿la calidad será excelente? ¿me durará? ¿no me durará? prefiero pagar unos pesos más para tener una marca que por lo menos conozco entonces ese trabajo también es un trabajo complementario y es un trabajo necesario de garantizar reconocimiento de la marca en Bolivia conocemos que existe el sello hecho en Bolivia pero ese hecho en Bolivia te está diciendo que es un producto de calidad el que te están comercializando o que simplemente ha sido hecho en Bolivia y si nosotros dudamos dentro del territorio nacional sobre la calidad de un producto imagínense cuando tratas de llegar a un mercado internacional con esa producción entonces es mucho más complejo pensar en poder abrir puertas en los mercados internacionales por eso es que el ámbito de la comercialización de productos derivados de los textiles es bien difícil encontrarlo en el ámbito internacional y por eso mismo es que seguimos nosotros siendo exportadores de cereales por ejemplo quinoa cañagua que hemos estado hablando el día de ayer entonces vean que esa complejidad que se incorpora justamente en la producción de mercancías también tiene su impacto en lo que vendría a ser el sector productivo nacional y obviamente la capacidad que nosotros tenemos para penetrar en mercados internacionales algún comentario adicional que alguien quiere hacer antes de pasar este tema o este punto licenciado una consulta a modo de comentario yo creo que el tema de productos y es muy difícil hablar de productos industriales de maquinaria de vehículos hablar de origen porque con la globalización de los mercados un producto tiene varios aditamentos de diferentes países justamente para generar su ensamblaje entonces considerando esto como solamente se podría rescatar las marcas en el caso del ejemplo que ponía de los vehículos digamos Toyota Toyota es una marca japonesa pero actualmente Toyota también está compuesto por piezas hechas en China hechas en Estados Unidos en otro lugar ¿cómo se interpretaría entonces este tipo de situación lo mismo de la máquina del generador de luz no creo que esté hecho todo forjado en Ecuador o el reloj suizo este todas las piezas hechas en Suiza por el tema de costos o sea si puede ser un producto mucho más fino pero ya no son creo 100% de origen todas las piezas entonces ¿cómo digamos se podría considerar eso? porque por lo menos yo digo en tema de marcas sí conocemos que de vehículos una serie de marcas son americanas una serie de marcas son japonesas italianas francesas y ahora hasta argentinas como señala pero las piezas son a nivel son producidas por otros países así como en la Unión Europea un BMW no es 100% alemán tiene para ver esas de Suecia llantas de Italia no sé entonces ¿cómo se puede cómo yo debería interpretar el tema de origen respecto a ese producto? de acuerdo gracias por el comentario y por la pregunta miremos un poco lo que es la Unión Europea pensemos primero por ese lado ustedes saben que los europeos están completamente integrados son una economía que más allá de lo que está sucediendo con Inglaterra ha creado sus condiciones para poder vivir en un mundo como tú lo denominas globalizado donde efectivamente el intercambio comercial entre ellos está libre en sus fronteras es decir si tú en un es el es el es el el es el es el es el es el entonces ejemplo efectivamente son vehículos que podrían utilizar partes que no son netamente de la Unión Europea y que no son partes netamente alemanas entonces habría que ver en ese caso primero analizando qué sucede entre los países europeos si utilizas insumos de los países europeos es como yo siempre coloco ese ejemplo es como hablar en Bolivia y decir estoy utilizando insumos de Cochabamba insumos de Santa Cruz insumos de Tarija sigue siendo boliviano no es cierto en la Unión Europea es lo mismo cualquiera de los insumos que utilices de cualquiera de los países miembros de la Unión Europea sigue siendo la Unión Europea y estamos hablando de una cantidad de países bastante significativa pero también conocemos y sabemos que la Unión Europea tiene suscritos diferentes acuerdos comerciales con otros países o con otros bloques por poner un ejemplo la Unión Europea tiene un acuerdo suscrito con Japón un acuerdo suscrito con China y en ese acuerdo para que se reconozca que efectivamente las partes y las piezas que se utilizan en la confección o en la fabricación de un vehículo alemán pueden utilizar sin ningún problema insumos chinos o insumos japoneses y van a ser reconocidos inclusive como originarios el problema sería si ese Mercedes o ese BMW lo quieren vender a Bolivia nosotros no tenemos un acuerdo suscrito con la Unión Europea entonces el vehículo que ingrese va a tener que pagar los aranceles que correspondan porque efectivamente nosotros no hemos tenido un acuerdo comercial con ellos pero ¿qué pasa en el caso de por poner un ejemplo los Nissan que están entrando al mercado boliviano no quiero entrar al tema de Toyota los Nissan se están fabricando en diferentes partes del mundo y por poner un ejemplo hay Nissan que ha sido fabricado en Japón y hay Nissan que son los últimos que se están comercializando en Bolivia han debido ver ustedes el vehículo Versa que lo han promocionado que está siendo fabricado en México Bolivia tiene un acuerdo comercial suscrito con México pero Bolivia no tiene un acuerdo comercial suscrito con Japón si el vehículo viene del Japón se supone que tiene que pagar los aranceles que corresponden a ese vehículo pero si el vehículo proviene de México y es reconocido como originario de México entonces se supone que tiene una desgrabación arancelaria por el acuerdo negociado entre Bolivia con México entonces mucho depende de dónde proviene la mercancía mucho depende del acuerdo comercial que hayas suscrito y las condiciones que hayas establecido y de las ventajas que hayas determinado para el ingreso de un vehículo si ustedes revisan solamente en la región y ustedes ven cuánto cuesta un Toyota en Chile y qué calidad tiene el vehículo Toyota para los chilenos van a darse cuenta de que efectivamente en Bolivia hay un sobreprecio por los vehículos Toyota porque por alguna razón por historia por confianza hacia los vehículos Toyota en el país se han inflado los precios de esos vehículos mientras que en la región no son considerados de primera calidad hagan una revisión a manera de googlear coloquen Toyota en Chile y vean efectivamente cuánto llega a costar un vehículo en ese país y se van a dar cuenta de que en el país estamos pagando más de lo que se debería pagar por ese vehículo pero bueno digamos que los Toyota que ingresan al país son Toyotas que vienen desde el Japón al no tener un acuerdo con el Japón se supone que nosotros tendríamos que pagar la totalidad de los aranceles correspondientes ejemplo paralelo productos o perdón vehículos provenientes de Brasil o provenientes de Argentina tienen su acuerdo en marco de normas de origen que van a permitir que efectivamente ingresen al territorio nacional con un precio más bajo entonces esa es la forma en que nosotros deberíamos analizar para poder interpretar si efectivamente las normas de origen tienen un beneficio para nosotros si lo estamos viendo desde el lado como importadores ¿se entiende con los ejemplos que les he dado? Ahora sí licenciado gracias muchas gracias con mucho gusto la idea es que podamos aclarar si es que existen diferentes dudas no hay ningún problema y además profundizar un poco sobre estos conceptos porque de manera general uno dice origen con el certificado de origen y eso uno piensa que es suficiente pero nos estamos dando cuenta que detrás del certificado de origen hay una serie de factores que son importantes también analizar y más allá de analizar también entender e interpretar vamos a ver un poco más adelante que efectivamente es necesario interpretar dentro de los acuerdos toda la información que tenemos entonces volviendo a la diapositiva y lo que estamos viendo hay un efecto negativo si podría darse un efecto negativo si nosotros ponemos exigencias demasiado grandes en los acuerdos comerciales el ejemplo de los transformadores el ejemplo de la tela que se puede utilizar y las condiciones para fabricar cualquiera de los bienes que se van a comercializar entonces haciendo un pequeño resumen o repaso de lo que hemos visto de los objetivos y las reglas de origen efectivamente el objetivo nos dice define las exigencias de cada producto negociado para que el bien sea considerado originario esto ya nos lleva a una perspectiva adicional porque se supone que el producto ha sido negociado ahora lo siguiente que deberíamos preguntarnos es dentro de cada uno de los acuerdos cuánto de lo que conocemos en el arancel ha sido negociado ustedes saben cuántos productos se tienen el arancel un aproximado han visto algo de los aranceles no es cierto qué opina marco antonio paco buenas noches licenciado ¿me escucha? sí adelante marco en el arancel hay variedad de tipos de productos hay una infinidad no sabría decir la cantidad exacta está bien muchas gracias por el comentario gracias por por unirte y participar en la clase ¿alguien más? licenciado Helen Rodas dice que el 92 capítulos es lo que ha escrito al chat sí he visto el comentario que ella ponía tenemos los los 92 capítulos pero pongámosle de manera general que son una infinidad de productos porque todo aquello que puedes comercializar lo tienes en el arancel ¿no es cierto? ahora pónganse a pensar si voy a negociar un acuerdo voy a negociar la totalidad de los productos que están descritos en el arancel se está dando una idea pero ¿qué opinan los demás? licenciado pienso que el gobierno principalmente negocia aquellos productos que no se no se producen en el país dando una protección principalmente a los productos elaborados acá en el país muchas gracias un poco esa es la lógica ¿no es cierto? tal como menciona Carlos la idea es que efectivamente nosotros como país tratemos de importar todo aquello que necesitamos dentro de la economía pero también tratemos de proteger aquellos bienes que nosotros producimos y aquellos bienes con los cuales nosotros podríamos ser competitivos en el comercio internacional y lo digo competitivos entre comillas porque no tenemos una gran variedad de productos pero como estrategia ¿cuántos productos creen ustedes que podríamos negociar para que nos reconozcan como originario? solamente una idea lo que se les ocurra para poder pensar en un acuerdo comercial ¿cuántos podríamos enunciar o solicitar o citar para poder iniciar una negociación? licenciado ¿puede ser un producto el litio? si Marco Antonio podría ser el litio uno de los productos que podríamos colocar en nuestra lista ya tendríamos uno y hasta cuántos creen que podríamos llegar como Bolivia cuáles creen que podrían ser nuestros productos estratégicos no digo que listemos una serie de productos en este momento no es cierto pero más o menos teniendo una idea de en qué tenemos potencial exportador nosotros hacia cuántos productos podríamos darle importancia para poder llegar a un mercado internacional probablemente unos 10 productos creo está bien Verónica gracias Fernando creo que quería opinar sí licenciado estaba pensando en lo mismo que dijo mi compañera no creo que sería buena idea acaparar mucho como dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta entonces yo creo que serían unos 10 productos irme inclinarme por lo agroindustriales sobre todo en el área de alimentación y también el área minera no hay que descuidar que por tradición Bolivia siempre ha sido un país minero antes que agroindustrial de acuerdo está bien podríamos pensar oro estaño zinc wolfram ahí ya tenemos cuatro exacto licenciado y ahí como menciona Helen podríamos tener la castaña o las hojuelas de castaña digamos que son la castaña un producto la quinoa la carne también licenciado la soya gracias la carne que se está exportando ya hemos cubierto los 10 productos ahí nomás dice yo creo sería buena idea valquiria creo que quería opinar de acuerdo el cacao estamos estamos creciendo cuando se dan cuenta podríamos llegar a 20 tal vez pensando como estrategia podríamos establecer como un ejemplo nada más ahora que es un ejemplo a priori porque no estamos viendo números no estamos viendo acuerdos no estamos viendo nada simplemente estamos entre comillas especulando no es cierto en función a lo que nosotros conocemos digamos que podríamos llegar a 20 productos que Bolivia podría tener potencial para llegar a los mercados internacionales les parece que establezcamos inicialmente como conclusión de esta clase que Bolivia podría suscribir un acuerdo comercial considerando 20 productos no se olviden de la banana la piña el palmito anotemos anotemos como inicialmente y simplemente para que lo tomemos en cuenta que podríamos negociar un acuerdo con 20 productos que es lo que Bolivia estratégicamente podría pensar para poder llegar a algún mercado en algún momento está bien entonces pensemos como una idea nada más en esos 20 productos y quedémonos con con esa parte de manera inicial entonces básicamente como ustedes ven el objetivo nos dice que cada producto negociado debe ser considerado como originario entonces se supone que si nosotros reconocemos esos 20 productos que queremos negociar en un acuerdo vamos a demostrar que efectivamente son productos originarios y no estaría muy complicado poderlo demostrar pero ya les hablaba ayer con el ejemplo de la quinoa de que efectivamente tanto Perú como Bolivia producen quinoa y la próxima clase voy a empezar haciendo una explicación de lo que ha sucedido con la quinoa peruana y la quinoa boliviana en la comercialización hacia Estados Unidos que creo que ya les he adelantado algo el día de ayer pero mañana se los voy a comentar un poco más más a detalle para que podamos tener una idea más profunda sobre el tema entonces tengo que demostrar que efectivamente es originario y por lo tanto para demostrar que efectivamente es originario debo acompañar lo que ustedes conocen y lo que ya me han mencionado lo cual es el certificado de origen ¿no es cierto? y además nos dice dentro de los objetivos de la regla de origen que podría existir una eventual consecuencia ¿cuál es la eventual consecuencia? que nosotros podamos promover el desarrollo de sectores productivos de las partes del acuerdo es decir vamos a buscar que ambas partes se beneficien porque si no no tendría suscribir un acuerdo sentido si no es que ambas partes se podrían beneficiar como ya les decía se producen los vehículos Bolivia fabrica los frenos y los discos de embrague y se benefician ambas partes tanto el que nos va a comprar como nosotros que lo vamos a poder vender porque vamos a crear las condiciones necesarias para poder establecer una industria en el país que pueda ir creciendo el resultado no deseado es limitar el alcance de ciertas concesiones arancelarias lo que significa que nosotros podríamos establecer condiciones que podría más bien jugarnos en contra y al jugarnos en contra no generar beneficios sino más bien establecer restricciones para la comercialización de los diferentes productos entonces ya aproximándonos a la hora de finalización de la clase me gustaría dejar el tema ahí salvo que alguno de ustedes tenga alguna consulta o quiera hacer un último comentario Gabriel bueno no habiendo consultas ni comentarios simplemente me queda agradecerles por la paciencia y por haber participado en esta clase y nos veríamos el día de mañana muchas gracias gracias buenas noches gracias licenciado buenas noches buenas noches hasta mañana hasta mañana buenas noches muchas gracias hasta mañana a todos gracias gracias gracias